Oración de la noche de hoy jueves, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en esta noche venimos a alabarte, a bendecirte porque nos has permitido vivir a lo largo de esta jornada. En tu presencia, Señor Jesús, queremos decirte en esta hora de la noche con nuestro corazón lleno de esperanzas que tú eres el dueño de nuestra vida y que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque estás atento a cada paso que vamos dando. Gracias porque nos bendices y nos sigues impulsando a que salgamos adelante. Ofrezcámosle a Dios, queridos hermanos, en esta noche todo nuestro ser. Es lo único que tenemos para corresponderte. Queremos ofrecerte, Señor Jesús, nuestro corazón para que dispongas de nuestros corazones, Señor, y puedas hacer buenas obras a través de nuestros gestos de amor, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Digámosle a Dios, queridos hermanos, en esta noche que lo amamos con todas las fuerzas de nuestro ser. Por eso te pedimos que en esta noche nos hagas sentir tu gracia, Señor Jesús, que pases tu mano protectora, que pases tu mano sanadora sobre nuestra alma, sobre nuestra mente. Y calme, Señor Jesús, esas ansiedades que a veces nos producen el que va a pasar mañana, que podamos abandonarnos a tu santa voluntad. Ven, Señor Jesús, con tu fuerza. Ahí donde estás, querido hermano, querida hermana, dile a Jesús, ven con tu fuerza poderosa. Ven, Señor Jesús, y hazme sentir que no estoy solo. Ven, Señor Jesús, y hazme sentir que tú estás conmigo. Ven y hazme sentir, Señor Jesús, que tu fuerza nunca me abandona. Gracias, Señor Jesús, en esta noche regálanos tu santa paz para que podamos descansar tranquilos. Regálanos tu amor, Señor Jesús, para sentirnos seguros. Eso es lo que necesito para poder descansar tranquilos, Señor Jesús. En esta hermosa noche nos ponemos en tu presencia para agradecerte por tantas bendiciones que nos has otorgado a lo largo de toda esta jornada. Eres eterno, Señor Jesús, eres omnipotente, eres mi salvador, eres mi guía y eres mi padre. Repito una vez más conmigo estas palabras. Señor, eres omnipotente, eres mi salvador, eres mi guía y eres mi padre. Por eso, Señor Jesús, en ti reposa nuestro descanso. Amén. Amén, queridos hermanos. Qué bendición poder finalizar este día y encomendarnos a Dios en esta noche. Que tengan una bendecida noche y que nuestro Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompaño Alberto, queridos hermanos, un laico católico. Y esperamos que el día de mañana puedan acompañarnos desde muy tempranito en estas oraciones que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones.